Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en un nuevo Retro Live. Hoy vengo a hablaros sobre un título de Nintendo 3DS, es un juego que salió para Playstation y Xbox en el año 2015 y también para Nintendo 3DS y que aquí en Europa tuvimos la mala suerte de que no saliera en edición física, salió solamente en formato digital. Yo lo he importado desde Estados Unidos en octubre de 2017, lo he importado por 14 dólares. Realmente es algo ridículo y es lo mismo que cuesta en la tienda digital de Nintendo. A veces hay ofertas y está más barato, pero bueno, se trata de Mega Man Legacy Collection, un juego que además ha sido muy maltratado por la crítica y por los medios, tanto internacionales como nacionales aquí en España, y creo que no se ha comprendido muy bien o la gente que ha analizado el juego no sabe exactamente qué es lo que tiene entre manos, porque es un trabajo espectacular. Está desarrollado por Digital Eclipse, una compañía que a mí me vuelve loco, y quiero comentaros un poquito por encima pues qué son los factores que ha llevado a que la gente malinterprete este producto y que sus malas ventas nos ha llevado que en este 2017, que ya sabéis que es el 30 aniversario de Mega Man, Capcom haya cancelado todos los planes para Nintendo respecto a la segunda edición de Legacy Collection, que sí que ha salido para Playstation 4 y Xbox, para ninguna máquina de Nintendo va a salir. El año pasado salió una compilación de los juegos para NES de Disney, desarrollado por Capcom, también reprogramado por Digital Eclipse y tampoco ha salido para ninguna máquina de Nintendo a raíz de las malas ventas que ha tenido este Mega Man Legacy Collection y creo que no es de recibo, así que vamos a hablar del tema. Bueno, lo primero voy a hacer un pequeño, una especie de unboxing, os voy a enseñar qué es lo que trae esta edición física de Mega Man Legacy Collection para que los que tengáis la mala suerte de quererlo y vivir en Europa, pues podráis valorar si os merece la pena importarlo o no aunque ya os digo que el precio es el mismo, lo he comprado en Amazon por 14 dólares con gastos de envío incluidos que es lo que cuesta en la eShop de Nintendo. Bueno, el título como veis, la carátula está bien bonita, es un diseño súper chulo la versión americana tiene a Mega Man en color, en la parte delantera y por detrás, como en un segundo plano viñetas de los seis juegos, pues con Doctor Willy, Doctor Lightman, Esprotoman, con el perro bueno, la verdad que está bien chula la carátula, el diseño es muy correcto, me gusta mucho el Mega Man está sacado de un arte conceptual de Mega Man 1, si os dais cuenta no tiene el Mega Bomber no tiene el disparador en el brazo, vale, el cañón y por la parte de atrás, la verdad que está muy bonita la carátula, yo creo que es de la carátula más bonita que veis en el 3DS con Mega Man con distintos trajes, con Kutman aquí, con viñetas de los seis de los seis títulos, incluye el juego, porque este juego viene con los seis primeros Mega Man para Nintendo NES bueno, aquí podéis ver el iconito que es lo que sale el A3DS en el menú bueno, vamos a abrir el juego para que veáis que es exactamente lo que trae esta edición física de Mega Man Legacy Collection recordad, solamente en Japón y en Estados Unidos, en Europa no lo primero es el cartucho, vale, que es un cartucho normal de 3DS, bastante bonito, un color bien elegido en mi opinión, yo es que soy bastante maniático del formato físico, ya lo sabéis y me gusta hasta el cartucho simplemente después tenemos aquí que viene unos stickers, bastante, bastante chulos tenemos un Mega Man clásico, el logo del Dr. Willy Proctoman y un enemigo de estos son pegatinas, la verdad que no las voy a pegar en ningún lado por lo menos no inmediatamente, no quiero hacerlo porque me gusta bastante, si las quiero conservar en la caja original ya sabéis, este tema del coleccionismo empieza a ser preocupante por aquí tenemos una descarga de unos temas gratuitos estepando el código porque no he conseguido hacerlo funcionar, vale he leído por ahí en los foros que hay veces que la página de Capcom no funciona bien pero bueno, es una compilación de tres canciones originales de cada juego de cada uno de los juegos, por lo cual hacen un total de 18 canciones y la verdad que es bastante interesante, se me ha añadido bastante, bastante interesante y en esta misma tarjeta, por el otro lado lo que nos da la opción es a descargar dos temas para Nintendo 3DS de Mega Man, vale el tema de Mega Man Select Stage y el tema de Mega Man vs Dr. Willy el problema es que estos temas si tienen caducidad entonces si compráis el juego, ahora nos va a valer, vale si lo estáis viendo ahí, 13, 31 de diciembre de 2016 el código expira, 13, 31 de diciembre de 2016 algo un poco absurdo, pero bueno, que se lo hace después seguimos, que más tenemos pues tenemos un flyer que realmente no es más yo lo vi y dijo, anda bien, está con manual y no lo que es, es un pequeño flyer de acuerdo, la pertenencia de seguridad pero en lugar de venir en el típico flyer de Nintendo pues viene, cojones, la ilustración por lo menos de Mega Man y esto es todo lo que incluye la caja, la dirección física de este Mega Man Legacy Collection para Nintendo 3DS bueno, sobre el juego en sí os diré que está realizado con el motor retro, digital, motor, retro, una cosa así de acuerdo, que es un motor propio una herramienta de trabajo que tiene Digital Eclipse que lo que hace es que recompone el juego pixel a pixel recompone el juego original, ojito y luego en su motor tiene variables para emular no el juego en sí, sino el sistema al que pertenecía el juego de acuerdo entonces nos vamos a encontrar con que el juego está adaptado como si fuera en HD de acuerdo, en alta resolución y desde luego se ve a la legua que no es una emulación no entiendo las críticas de la prensa en ese sentido diciendo que el juego paga por 6 juegos emulados que ya lo tienes en la eShop para descargar es algo totalmente distinto de hecho si os fijáis la nitidez con la que se ve en los píxeles a ver si lo consigue descansar la cámara o buscaré un gameplay por ahí yo lo pondré de fondo porque la verdad es que no tiene precio no tiene precio vamos a buscar el Kutman que yo creo que es el más asequible no tiene precio porque está rehecho el juego está rehecho y eso permite una serie de cosas que no se puede hacer emulando de acuerdo bueno, para empezar el juego se ve en HD o sea, estoy viéndolo en una pantalla en Nintendo 3DS pero en Playstation 4 y en Xbox se ve en HD tanto este como el nuevo que ha salido el Collection 2 y el control es exactamente igual o sea, está trasladado perfecto ¿cuál es una de las principales críticas que ha tenido por parte de la prensa tanto internacional como aquí en España? y en España se ha llevado palos para aburrir en su momento pues que dicen que claro el juego tiene glitches gráficos que se podrían haber corregido que el emulador emulador ojito, es lo que se puede leer por ahí no está optimizado para Nintendo 3DS o para las consolas actuales que incluso en las páginas o en las reviews de revistas donde sí que comentan que el juego es una reconstrucción un piece of perfect casi uno a uno de los juegos originales hecho con el motor este especial de Digital Eclipse y tal lo critican critican el hecho diciéndole que ya podrían haberlo mejorado haber quitado las realizaciones de las que sufre Mega Man eliminado los glitches típicos de la NES de cuando había varios elementos en pantalla yo la verdad que estoy súper contento con el resultado y me parece espectacular espectacular aparte de los juegos en sí que estáis viendo como estoy jugando Mega Man 1 de acuerdo el tema de la doble pantalla está muy bien en cualquier momento pulsamos botón R y podemos guardar partida cargar partida restablecer juego configuración de botones que nos ofrece este Mega Man Legacy Collection aparte de cada uno de los juegos bueno a la hora de entrar en cada uno de los juegos en cada uno de los 6 juegos lo que tenemos tenemos un menú en la parte de abajo donde se habla de una base de datos un museo desbloqueado desde el primer momento y opciones y controles esto chicos es una colección digital del copón es impresionante la cantidad de artes y dibujos mira la antigüedad de portada a Japón contra portada a Japón cartucho a Japón además está escaneado con una calidad impresionante puedes hacer zoom sobre las imágenes y tal hay bueno están todas las revelaciones ¿entendéis? también está la portada de Estados Unidos esta famosa de Bad Mega Man aquí está los americanos triunfando con su diseño de Mega Man tiene los manuales de instrucciones en alguno de los juegos tiene muchísimas cosas arte de producción mira la arte de producción de los enemigos archivos sobre personajes sobre la creación del diseño de los personajes muy chulo arte conceptual esto es solamente de Mega Man 1 en cada Mega Man de antigüedades en cada juego de Mega Man al entrar en él volverán en el 6 me parece que ya es una auténtica pasada porque viene hasta el manual en japonés en cada juego de Mega Man nos encontramos con estos escaneos o digitalizaciones de las fotos la verdad es una es una maravilla tenerlo pero a mi me encanta me chifla otro añadido interesante es el hecho que a través de las opciones generales del juego podemos elegir en qué versión del juego queremos jugar con los gráficos de Rock Man o con los gráficos de Mega Man la verdad es que está muy bien por el tema de si eres un purista y te gustan más los diseños de Rock Man pues es Rock Man la verdad es que son bastante más chulos diría yo veis? este es el Rock Man que os decía de la portada que está sin el cañón en el brazo de ahí ha salido el Mega Man 1 de la portada está mucho más currada la portada lógicamente pero es el mismo con la misma pose y todo la opción esta de base de datos también dentro de cada uno de los juegos es bastante interesante porque es como una especie de bestiario ¿de acuerdo? donde nos dice cada muñecajo cada enemigo que veamos la vida que tiene la potencia de ataque y su debilidad pues al al rayo al fuego depende de cada enemigo pues una debilidad u otra desde el menú principal también podemos acceder a una de las opciones más interesantes que nos da el juego aparte de los seis títulos originales que es el modo desafío ¿vale? y aquí tenemos Mega Man 1 mezcla Mega Man 1 mezcla Mega Man 2 mezcla Yellow Devil Mecha Dragon ya hay unos cuantos bloqueados porque he jugado nada más para los primeros ¿vale? voy a enseñarlo para que lo veáis Mega Man 1 acabáis de ver la pantalla que acabo de jugar hace un poquillo al de Cutman ¿vale? y aquí que es lo que tenemos pues como os he contado que el juego está rehecho entero con el motor de Digital Clips es el retromotor este lo que tenemos es que vamos a pasar esta pantalla se lo hará llegar aquí saca remix a otra pantalla a hasta el este para que veáis otro salto en el espacio temporal pues así hay una serie de remezcla de por pantallas de los juegos de los seis juegos temáticos con jefes deathmatches contra los jefes eh survival la verdad es que hay de todo casi todo son por tiempo ¿vale? para superar puntuaciones o por tiempo o puntuaciones o por tiempo y la verdad es que es algo muy interesante si eres un fanático de Mega Man te puede volver totalmente loco bueno estos desafíos no acaban aquí ya que si tenemos la suerte de contar con el Amiibo de Mega Man bastante complicado de conseguir hoy en día porque el muñeco mola muchísimo eh podemos analizar el Amiibo ¿de acuerdo? que yo sí que lo tengo aquí os lo digo este sí está caro y está complicado de conseguir algún día contaré la historia de cómo lo he conseguido porque es curioso y divertido eh el juego es una pasada y nos desbloquea eh otra galería de retos de este tipo pero que son eh retos de usuarios entonces yo no sé si es que ha habido eh ha habido una especie de contest o de concurso porque el Capcom en ese momento con los Mega Man sí que hacía concurso para elegir la temática de los enemigos y tal y están están curiosos son mucho más difíciles y bueno pues más contenido que nunca viene mal el Amiibo solamente vale para eso el problema es que hay que escanearlo siempre cada vez que arrancas el juego tienes que escanearlo para poder entrar en los retos de de los usuarios este no sé ni que es lo que tengo que hacer y luego por supuesto lo que para mí es sin lugar a dudas una de las opciones estrellas del juego el reproductor de música podemos elegir entre los seis títulos que contiene el juego vamos a subir el volumen vamos a poner Mega Man 1 y vamos a poner la pantalla de Guzman que me encanta auténtica magia ochentera en 8 bits es una pasada ya están los seis títulos con su banda sonora completa bueno chicos pues hasta aquí llega mi pequeña reseña sobre este juego y nada deciros que muchas veces yo lo he visto por ahí en la eShop de Nintendo lo he visto barato lo siguiente de esto de ofertas Flash de Capcom y tal por menos de 5 euros en PlayStation Network también lo he visto por ahí rondando los 5-10 euros alguna que otra vez si lo veis a ese precio mi recomendación es que lo compréis pero no lo dudéis es un auténtico jugazo tiene muchísimas virtudes respecto a emular simplemente los juegos o a comprarlos por separado en la consola virtual o tal no tiene nada que ver esto está recreado rehecho con un motor nuevo y la verdad es que es una pasada es una delicia poder jugarlos así nada más chicos espero que os guste ya me ponéis en los comentarios lo que queráis así que nada nos vemos pronto hasta luego